no cabe duda que los monovolúmenes es el segmento de moda y prueba de ello es el lanzamiento el mercado de la mixovich spander la nueva propuesta de siete pasajeros con la que la marca busca liderar el sector aún no estás suscrito a nuestro canal dale clic en suscríbete y activa la campanita para estar al día de todas las coberturas noticias lanzamientos regionales y prueba de manejo que realizamos mixovich ha anunciado su ingreso al segmento de los vehículos multipropósitos con el lanzamiento de la nueva spander un modelo que fue presentado en el 2017 en el salón de automóvil de indonesia y que este año llega por fin a nuestro país el modelo destaca por tener un diseño atrevido y un amplio interior además de tener todo el equipamiento que la marca ya nos tiene acostumbrado es innegable que el nivel visual del mixovich spander no pase desapercibido en la parte delantera observamos que continúa la línea dynamic shield presentando un frontal en forma de x a esto se suman cromados bastante llamativos a lo largo de toda la máscara faros halógenos de gran tamaño y luces de iluminación diurnas led de serie en la parte lateral los protagonistas son los marcados pasos de rueda y la profunda línea de expresión que recorre toda la carrocería hasta desembocar en la parte posterior donde lo más llamativo son los faros en forma de el otro elemento a destacar del spander son las dimensiones colocándolo entre las opciones más amplias de la categoría con 4,47 metros de largo 175 metros de alto y unos 70 metros de ancho además tiene un despegue del piso de 20,5 centímetros una cifra que será de gran ayuda para conducir en pistas accidentadas y terrenos complicados en el interior el spander cuenta con un habitáculo muy espacioso donde los siete pasajeros tendrán todo lo necesario para viajar cómodamente en el tablero encontramos una combinación de materiales duros y blandos que son agradables visualmente y mantienen el estilo de la marca cuenta además con un volante forrado en cuero multifunción regulable tanto en altura como en profundidad cuadro de instrumento con display central a color y una pantalla de dimensiones generosas para hacer el uso del sistema de infoentretenimiento bajando por la consola central encontramos el control de aire acondicionado que cuenta con salidas de aire para la segunda y tercera fila adicional a ello los asientos de la segunda fila se levantan completamente para poder acceder a la fila posterior con mayor facilidad en cuanto a la mecánica la nueva spander cuenta con un motor 1.5 que desarrolla 103 hp y 141 newton metros de torque asociado a una transmisión mecánica de cinco velocidades y una automática de cuatro ambas versiones llegarán con tracción delantera en el apartado de seguridad cuenta con herva para piloto y copiloto frenos abs y evd el nuevo spander busca destacar en su categoría no sólo por el nivel de equipamiento sino también por el valor comercial ya que la versión de entrada tiene un precio de 18 mil 490 dólares y de 20 mil 490 para la versión automática con este nuevo ingreso el segmento de los monovolúmenes se pone cada vez más interesante y es un sector en la que misubishi busca posicionarse por encima de otros importantes competidores como el cheval spin toyota rach y el recientemente lanzado suzuki airtio queremos saber tu opinión acerca de este nuevo ingreso a nuestro mercado así que déjanos un comentario en la parte de abajo y cuéntanos si un subiche spander tiene todo lo necesario para ser líder en su categoría buena ruta para todos los mismos